bueno muchachos como van? bueno en esta ocasión les quiero mostrar un poco como usar el json wire protocol con browser stack la idea es no usar ningún binding ni nada por el estilo solamente vamos a usar el wire protocol directamente para ello vamos a usar postman y bueno la idea la idea de esta tutoría nació porque digamos que en la oficina donde estaba trabajando estaba teniendo algunos algunos problemas con la integración digamos que enviando peticiones a browser stack no sabía realmente que era lo que pasaba, llegué a pensar que de alguna manera era como la herramienta que digamos que era algo que no estaba seteando bien en la configuración de la herramienta que estaba usando en ese momento estaba usando protractor no me podía integrar bien y era rarísimo porque estamos detrás de un proxy y estamos teniendo un problema entonces para comenzar a descargar configuraciones y eso decidí hacer llamar directamente integrarme directamente con browser stack sin utilizar ningún binding de por medio para saber el problema entonces bueno en esta ocasión pues creé una cuenta browser stack una cuenta gratuita me quedan 98 minutos de prueba así que vamos a tratar de aprovechar a lo máximo al menos para mostrarles un poco entonces para este tutorial quiero mostrarles como voy a abrir una nueva sesión en browser stack una nueva sesión y voy a navegar hacia una página web anteriormente anteriormente he llevado un video relacionado con JSON Web Protocol acá en la descripción les voy a dejar un link donde hablo sobre este protocolo bueno este es el home del browser stack y bueno como les comentaba voy a hacer voy a hacer esto una petición al 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 hub de browser stack entonces importantísimo tenemos la URL del hub de browser stack que es esta esta es la documentación y para crear la sesión vamos a mandar session el session básicamente para crear una sesión necesitamos hacer un post y vamos a la pestaña authorization y acá tenemos que poner un username y un password estas credenciales te la dan cuando cuando creas una cuenta en browser stack básicamente estas credenciales son el 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 key y el username básicamente eso si las quieren sacar van acá en account van acá a settings y acá en la parte de abajo aparecen las credenciales esta el username y el key ok entonces bueno como les comentaba eh vienen acá authorization y ponen esos como credenciales para la creación de una sesión en la json web protocol es necesario enviar esos parámetros que son requeridos que básicamente es el desire capabilities y el requer capabilities simplemente lo que hacemos es enviar los vacíos y ya con esto ya nos funcionaría que más tiene esta petición no básicamente ese es un post al hub a la ruta de sesión mandamos el authorization lógicamente para poner un tetic garantil hub de browser stack con nuestra cuenta y eh el body con 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 el json que es necesario entonces vamos a vamos a enviar esto ahí tenemos un session id y si nos vamos a browser stack acá podemos ver que se inició una nueva sesión si ahí inició el browser ahora lo que vamos a hacer simplemente vamos a abrir una la url entonces vamos a navegar hacia una url entonces nos copiamos el id de la sesión que es importante en la próxima petición lo mandamos acá entonces la ruta de sesión id de la sesión y url y eso también es un post eh al body ponemos raw json application acá en la otra petición también tienen que hacer lo mismo json application raw la url ok entonces hacemos send esa petición acá tenemos un success vamos nuevamente y acá podemos ver que se abrió la url de google entonces bueno básicamente eso es todo muchachos eh la idea de eso es básicamente como les comentaba cuando tengan algún problema con proxy si algo que ustedes piensen que pronto puede ser alguna algún bug como tal de la herramienta que estén usando pueden llamar directamente al jsonwire protocol para descartar algún problema de estos espero que les haya gustado el video eh no olviden suscribirse al canal y darle like al video eh hasta la próxima ocasión hasta la próxima ocasión